Con él tuve yo ocasión de reunirme con el presidente Bono cuando Obrador era gobernador del Distrito Federal en México. Ya la cosa empezó rara porque nos citó a las seis y media de la mañana, que tampoco había necesidad ninguna. Yo iba todo, yo inquietado, inquieto todo eso y digo, bueno, y este hombre me decía, no, no, todos los días este hombre a las siete da una rueda de prensa, incluido la Navidad. Bueno, digo, debe estar loca la gente que lleva alrededor, ¿no? Y claro, luego ya cuando me vine me aclararon la duda, es que tiene insomnio crónico, no duerme más de tres horas y los vuelve locos a casi todos desde las cuatro de la mañana. Digo, pues es de agradecer que nos convocara entonces a las seis y media. Y se despachó, nada más sentarnos, nos dijo, odio a los españoles y odio a España, nunca viajaré a España. Pues ya está, ya está acabada la reunión, si quieren ustedes, ya está acabada la reunión, ¿no? Con todo y con eso, Bono le echaba paciencia y yo pues también le he hecho mucha, ahora he hecho más paciencia que casi nunca. Y la realidad es que ya nos llevamos, salimos llevándonos las manos a la cabeza, de manera que a mí particularmente no me sorprende nada. Y ya está acabada la reunión, ¿no?